Amigos de UR Roba TV y ahora me encuentro con la licenciada María de Jesús Ávila Andrade, titular de Difusión Cultural de la Universidad Regio Montana. ¿Cómo está licenciada? Pues muy contenta Oscar, con mucha emoción. Acabamos de ver a los ganadores de los premios Jaguar. Muy feliz aquí en el Teatro Convex. Oiga, sí, para empezar, que se haya cambiado el recinto ahora en Convex, esto le da más altura al evento y hace que se tome más en serio, ¿no? Así es, pues yo creo que el lugar ayuda mucho, pero sobre todo lo que ayuda para poder tener un trabajo es la constancia y el trabajo y el esfuerzo y el talento de los chavos aquí en Difusión Cultural y qué padre que ellos se atreven a ser diferentes, así que por eso estamos aquí, Oscar. Así es licenciada, tercera emisión de estos premios Jaguar. ¿Siguen más? Sí, así es. Esperamos que más chavos se unan, que más eventos haya y bueno, esto depende definitivamente de los alumnos. Nosotros solamente somos el medio para poder desarrollarlos, pero yo creo que sí, ¿no? La Universidad Regio Montana tiene esta gran ventana, este gran escaparate que es Difusión Cultural y yo creo que esto es más que nada, como lo dijo el ingeniero Guerra, no es para ser artistas, sino realmente es para ser personas y profesionistas más comprometidos, más responsables, con otra actitud. Y yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Gente con compromiso. Claro que sí, Lik. Y bueno, este 2011, que vamos empezando con el pie derecho de Difusión Cultural, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Un adelanto? Pues mira, nos espera una comedia musical maravillosa que tú acabas de ver, que se llama Entretelones, que se ubica a finales de los años 50 y realmente pues va a ser mucho, tú viste el elenco, y es muy padre y nos faltó la música en vivo, pero yo creo que va a ser muy, muy padre. Luego viene una sorpresa con un artista muy, muy, este, muy famoso, este, muy consentido aquí que es, que, que es para el alegro. Y bueno, pues vendrán otras sorpresas, las semanas culturales, obras de teatro y sin duda nos espera mucho trabajo, pero yo creo que es un trabajo delicioso que se disfruta porque realmente los chavos nos dan esa energía para poder seguir. Así es, licenciada. Qué bueno que sigan muchos eventos. Tú, alumno de la Universidad Regio Montana o no alumno, estate muy al pendiente de todos los eventos que Difusión Cultural de la UR tiene preparados para ti. Licenciada, por último, invite a todos los que nos están viendo que se unan al Departamento de Difusión Cultural. Claro, los invito a que vengan primero a la Universidad Regio Montana porque tiene este gran espacio para ustedes y que se sumen a los talleres de Difusión Cultural y a los eventos, a las audiciones de los eventos y aquí los esperamos en Difusión Cultural de la Universidad Regio Montana. Gracias, licenciada, y felicidades. Amigos de UR Arroba TV, continuamos con más. ¡Gracias!